Con su permiso, ciudadano presidente. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en México desde el 3 de mayo del 2009, establece que los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerá a asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con los demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos. También debemos promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos. Esta iniciativa tiene, entre otros objetivos, avanzar en el proceso de armonización de esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El proyecto de decreto tiene por objeto una reforma integrada al COFIPE en materia de discapacidad. Esta reforma se centra en varios aspectos. Una de ellas son las obligaciones de los partidos políticos. Se propone que al menos una de cada diez candidaturas para personas con discapacidad titular y suplente sea para personas con discapacidad. Es indispensable que los partidos políticos garanticen que los interesados estén dentro del Congreso de la Unión. Por esta razón, se propone que haya una fórmula integrada por candidatos con discapacidad en las listas plurinominales. También el Registro Federal de Electores. Este proyecto de decreto propone adicionar el indicador de discapacidad en todos los pasos del Registro de Electores. Esto quiere decir que la credencial del elector del IFE debe de marcar que se tiene una discapacidad y qué tipo de discapacidad. La propuesta consiste en que todas las fases de la credencialización del padrón electoral se le dé seguimiento con el indicador de discapacidad. Incluso se propone que, al igual que el cambio de domicilio que se le debe de avisar al IFE, se les avise cuando uno cambia de condición física o adquiere una discapacidad. Todo este andamaje jurídico tiene por objetivo final que el indicador de discapacidad se agrega la credencial de votar con fotografía. Esto permitirá ahorrar recursos en la expedición de credenciales, teniendo en este país una credencial única que nos ayude a recibir los diferentes beneficios de los programas gubernamentales y contribuir al conocimiento del perfil sociodemográfico del sector, así como ubicar dónde se encuentran las personas con discapacidad, cuáles son sus características, dónde viven, qué requieren para ejercer por sí mismos sus derechos políticos electorales, cuando se suman al padrón electoral con esta característica. Contempla también atribuciones a los observadores electorales para que vigilen desde una posición imparcial el cumplimiento de todas las disposiciones que contenga el Código para facilitar el ejercicio del sufragio a todos y a todas las personas con discapacidad. Por otra parte, en cuanto al Comité de Radio y Televisión, deben existir recuadros en donde existan intérpretes de señas en todos los spots de los partidos políticos para que las personas sordas puedan entender los contenidos de los mensajes. El Comité también de Radio y Televisión del IFE será el encargado de vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en los artículos 38 y 76 de la presente propuesta. Las atribuciones del presidente de Casilla también contemplan que el presidente tome medidas como el derecho de preferencia para grupos vulnerables y para las personas con discapacidad en la emisión del voto, así como que una persona con discapacidad visual puede estar acompañada por una persona de su confianza para poder votar. Las casillas para electores con discapacidad con una urna y mamparas adaptadas y el uso de mascarilla braille. Si vio esta disposición de manera práctica, tiene un antecedente inmediato en el IFE desde el 2005, ya que implementó estas mamparas especiales para los demás. Es importante además que lo tengamos bien regulado en nuestras legislaciones. Finalmente, esta disposición contempla una sanción que propone esta iniciativa para el incumplimiento a las disposiciones previstas en el Código en materia de igualdad, de oportunidades y de equidad para las personas con discapacidad y será mediante una sanción y una amonestación al partido político infractor. Las personas con discapacidad hemos llegado al Congreso de la Unión y no nos queremos ir. Hemos llegado también a otros cargos de elección y queremos y necesitamos de acciones afirmativas como esta para continuar en este trayecto de participación política. Es cuanto, ciudadano presidente, le pido si se inserte el texto en el diario de los debates. Gracias. Gracias.